El alcalde del distrito del Tambo, Carlo Curicinche, volvió a anunciar otra fecha para el inicio de los trabajos en la avenida Mariscal Castilla. Exactamente para el 18 de noviembre se realizarían desde la Quebrada Onda hasta el Parque Industrial en el tramo de tres kilómetros de cuatro carriles. ¿Será otra promesa más que termine en broma o ahora sí se realizarán los trabajos después de tres veces de anunciarlo? Final con COSAPI y bueno y ahora ya vamos a tener una obra que se esperaba hace más de 10, 12 años, entonces solamente haciendo esta obra yo estoy bastante satisfecho en esta gestión de este año. El objetivo es que el próximo año hagamos mejores obras de envergadura en trabajo coordinado, gobierno regional, provincial y distrital. El pasado 22 de enero, como ya nos tiene acostumbrado el Edil, se anunció la primera fecha para iniciar el ansiado recapeo de la avenida Castilla y ejecutarlo en el mes de septiembre. Caso contrario, renunciaría a su cargo de alcalde, habló fuerte, claro y serio. Yo soy Carlo Curicinche Eusebio y yo hablo fuerte y digo las cosas claras y si es que para fines de septiembre yo no logro que esta pista se ejecute y yo renuncio a ser alcalde, yo renuncio a ser alcalde. Las cosas claras, acá tenemos que las autoridades asumir compromisos serios. Yo soy Carlo Curicinche Eusebio. Sin embargo, días antes de llegar al mes de septiembre, el lunes 26 de agosto, aseguró que dicha promesa con la seriedad que lo caracteriza solo fue una broma, comprometiéndose otra vez en el inicio de obra de la avenida Castilla para el mes de 15 de septiembre quedando solo esto en palabras. Propiamente la nueva pista, ¿no? En ese tramo, perdón. ¿Usted nos asegura que el día 15 ya se va a iniciar con la ejecución? Sí, se va a iniciar con la ejecución. Tenemos, repito, una empresa que ya se ha hecho de la buena pro de esa licitación y estamos trabajando con seriedad esta gestión municipal. Este alcalde, a diferencia de otros alcaldes que han pasado en el tambo, si no cumplo yo eso, de repente renuncio. Lo dije a modo de sorna, a modo de sorna porque la renuncia no procede, es imposible jurídico. Pero bueno, lo decía eso, pero para la alegría de la población se va a ejecutar esa obra y en eso estamos. A fin de año vamos a tener para diciembre la nueva pista de la avenida Mariscal Castilla, cuatro carriles a cada lado. El 9 de octubre, Marco Camacho, representante de la empresa constructora Cosapi, contratada por Provías Nacional, refirió que a fines del mes de octubre se iba a dar el inicio del recapeo y que el cierre de las vías sería la tercera semana de noviembre y la culminación de esta obra sería para la quincena del mes de diciembre. Pero otra vez el anuncio y compromiso de esta importante vía quedó al aire. Vamos a empezar a chancar el material desde este fin de octubre ya y la obra en sí ya con cierre de vías, como le hemos explicado en esta exposición, en este taller que hemos tenido, deberíamos hacerlo entre el 20 y el 25 de noviembre. Y como en octubre no ocurrió ni un milagro y no existe ni rastro de la obra, nuevamente el edil aprovechó las cámaras para decir que Provías Nacional empezará con los trabajos de la avenida Castilla el 18 de noviembre, donde el alcalde estará presente para poner la ansiada primera piedra. Semanas después se realizará el recapeo y carpeta asfáltica con Cosapi. Firmado, el día 18 de noviembre empiezan los trabajos en la avenida Mariscal Castilla, entonces invoco, convoco a todos los periodistas, a la población en general a poner la primera piedra y empezar el trabajo ya ese mismo día 18 de noviembre de este año, el trabajo, la nueva obra de la nueva pista de la avenida Mariscal Castilla, desde Quebrada Onda hasta Parque Industrial. Y aún ha comenzado esta obra, el edil de El Tambo anunció la construcción del puente Mariategui sobre el río Mantaro. Actual gobernador regional en ejercicio, doctor Fernando Orihuela, y el gobernador que está suspendido, el doctor Vladimir Serrón, que ambos se han comprometido que sí o sí tiene que construirse el puente Mariategui sobre el río Mantaro. Y ahora ha ocurrido un accidente que lamentamos mucho en el puente Breña, es como consecuencia del colapso también de este puente, ¿no? Y el nuevo puente Mariategui va a ser de bastante ayuda a toda la población del Tambo y también de la población Chupaca, Pilcomayo y otros distritos, ¿no? Que va a beneficiar a...